En Rewall tiré unas flares ahí estratégicas y ilumine toda la ciudad más o menos. Bueno, mataron mal el Quintas. ¿Aquí le pide? Bueno, acá estamos en Katarineburg. Están todos los chicos por todos lados. ¿Quién están ya los lados? Se ve, no se ve nada. Esos tiros... Esos tiros random que hace Lucio, viste ahí con... ¿Está acá? No. ¿Aca? No. Vamos a tirar unos tiros al aire. Para festejar el año nuevo. Para festejar el año nuevo de Chilo. ¿Te acordás cuando era? ¡Diga México! ¡Luzio, yo la agarro! ¡Qué hinko! ¿Sabés cómo te ven todos ahí? Te van a caer así. Tirale un poco más abajo, Luzio. Tirale un poco más abajo. Nico, estás viniendo para mí. No tires al pico. ¡Párate otra vez! ¡Escuché un ruido de me asustí, chavón! ¡Dale! ¡Párate! ¡No, no, no! ¡Pará! 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 ¡Ah, bueno! ¡Pará! ¡Que me están refinando, hijo de 1000 puta! ¡No! ¡Qué hijo de puta, chavón! ¡Pará! ¡Sí! Me matame, me matame Me matame Me matame, me matame, que me muero, boludo No, tirón, tirón Me matame No te veas, me matame No, no, no Yo te juro, boludo, si alguien subiera por la escalera Si alguien subiera por la escalera